sí pues aquí me tenéis de nuevo otra vez a punto de empezar una videoconferencia con un cliente en los últimos tiempos y sobre todo desde la llegada del cobit evidentemente la videoconferencia se ha hecho un hábito entre los equipos comerciales de todas las empresas y yo te pregunto realmente crees que nos hemos adaptado bien a este modelo híbrido en el cual tenemos que combinar el email el teléfono ciertas visitas si se pueden hacer y la videoconferencia para ser más eficaz comercialmente bueno el día de hoy voy a compartir contigo una serie de recomendaciones a partir de las experiencias que en los últimos años he ido teniendo con la herramienta de la videoconferencia para fines comerciales confío que como otros vídeos que sea de utilidad vamos con ello en primer lugar recuerda la videoconferencia no tiene por qué ser el medio más adecuado ni el más eficiente en relación con el email o el teléfono piensa primero si no hay un medio alternativo más sencillo para el objetivo o para la fase de relación en la que te encuentras actualmente con ese cliente con el cual vas a tener la videoconferencia una recomendación importante por experiencia trata de no concatenar videoconferencias puede llegar a ofrecer una imagen deplorable actuar con prisas con desorden o con falta de personalización para ese cliente en concreto y no lo podremos compensar por esa cercanía que en presencial teníamos con el cliente al final de cada una de las videoconferencias debes hacer un análisis distribuir las notas también llamadas acta o conclusiones que sean necesarias y acordar con tu equipo cuáles son los siguientes pasos la preparación es igual de importante que en las reuniones presenciales dota tu escenario de un buen encuadre e iluminación y de los elementos de ambiente relacionados con la videoconferencia que preferentemente deben tener un cariz profesional en el caso de las reuniones de negocio reduce la incertidumbre sobre el lugar en el que te encuentras mención alón normalmente en la introducción entra 10 minutos antes del inicio a veces te servirá para confraternizar con los interlocutores del cliente y también para ponerte un poco guapo es muy sencillo llegar a configurar dos cámaras con la aplicación de videoconferencia que vayas a utilizar de esa manera vas a poder destacar contenidos que puedan ser necesarios a través de la conversación que puedas tener con el cliente combina un plano corto de los compañeros que haya en el mismo lugar y puedes integrar también la visualización de una pizarra de imágenes o de un objeto una solución física que quieras mostrar al cliente es recomendable mantener abierta la cámara al menos un 50 por ciento del tiempo que dure la reunión las reuniones mediante videoconferencias más eficaces suelen encontrarse en un intervalo de duración entre 30 y 50 minutos te puede pasar desapercibido pero el simple título de la convocatoria es importante debe ser directo sugerente si tú recibes una convocatoria en el que el título de entrada resulte tedioso resulte aburrido vas a ir con un nivel de motivación completamente distinto a que si lo que te están proponiendo es de algún modo sugerente enfoca muy bien la videoconferencia al momento de la relación a lo que persigues con el cliente que dependiendo de cuál sea la fase de la venta en la que te encuentras puede ser informar puede ser quitar miedos demostrar capacidad solucionar demostrar que el presupuesto es el correcto cerrar una venta o fidelizar a clientes con los que ya venías trabajando en los últimos tiempos se ha abusado mucho del powerpoint cuando usamos esta aplicación una ratio de una diapositiva por cada aproximadamente ocho minutos de duración de la videoconferencia puede ser más que recomendable no dejes la pantalla compartida durante la videoconferencia si no es necesario en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a un documento que explica cómo preparar esas presentaciones de powerpoint para que realmente vayamos al grano sean prácticas y por lo tanto sean lo más amenas posibles que no está mal trata de hacer intervenir a todos los asistentes al menos cada 15 minutos asegúrate que conoce sus nombres que les mencionas para que cuidemos la parte emocional y hagamos que todas las personas se involucran en lo que estamos tratando la filosofía debe ser que siempre hagamos demostraciones hagamos presentaciones que sean lo más prácticas y visuales posible de manera que el cliente se haga una clara idea de cuál es el valor que les estamos aportando de una manera directamente aplicable a su negocio muestra el producto en vivo muestra un vídeo saca imágenes que puedan ilustrar lo que estás explicando comparte otra aplicación que permita que puedas colaborar con ellos trae un testimonio de un experto de un compañero siempre busca la metodología que pueda resultar más práctica y más creíble bueno y si todavía tienes alguna duda alguna consulta ya sabes que en la descripción de este vídeo siempre te dejamos nuestros datos de contacto todas aquellas aportaciones comentarios o consultas que puedas realizarnos serán bienvenidas para mejorar este contenido que como siempre trata de que mejores tus competencias y ayudes a tu organización a alcanzar sus expectativas hasta muy pronto